muchas veces compramos una planta que en realidad son varias plantas o por lo menos tenemos la oportunidad de dividirlas con facilidad y con la seguridad de que nos van a vivir casi todas, si no son todas. Es una buena manera de comprar una planta y acabar teniendo tres o cuatro, dependiendo si juegas con los que nos venga. Así que vamos con el vídeo. El otro día iba a buscar unos cactus que necesito para poner en una jardinera del jardín y bueno, necesitaba nueve cactus. El problema es que cuando llegué sólo quedaban tres cactus. Entonces lo que voy a hacer es dividirlos para de estos tres acabar sacando nueve. Me va a coincidir bastante bien porque cada uno tiene como tres de un tamaño considerable que voy a poder dividir y aprovechar. Este cactus es un treistocactus straussi. Es un cactus que puede parecerse mucho a otros cactus similares que tienen también blanquitos, que crecen verticalmente, que los pinchos son como pelitos, pero hay muchos diferentes. No son los mismos, ya os digo. Es difícil a veces incluso diferenciarlos. Pero bueno, en este caso yo quería este cactus, que es el que me va bien. Y nada, deciros que si por lo que sea lo queréis o lo buscáis y no lo encontráis, porque a veces no es fácil encontrar de algunos cactus, que sepáis que en moiplans.com lo podéis encontrar. Ahora vamos a verlos un poquito más de cerca. Como veis, en esta maceta vienen bastantes. Uno, dos, tres, cuatro, que son ya de un tamaño considerable y luego hay pequeñitos como este. No sé si lo apreciáis. O por aquí también ya han ido saliendo uno, dos, tres hijuelos, ¿vale? Esto no es la primera vez que lo hago. Justamente esta primavera pasada ya lo hice con cuatro o cinco macetas, creo. Los dividí y los puse en diferentes sitios, ¿vale? Y ha ido súper bien, han crecido, han evolucionado, todos me han sobrevivido. Y bueno, es una técnica que realmente funciona. Lo único que vais a necesitar es un cuchillo. En este caso yo he cogido un cuchillo como este. Es un cuchillo que, si os dais cuenta, tiene sierra, pero no es una sierra muy dentada, ¿vale? Pensad que los cactus tienen raíces, por lo menos los que yo he tratado, tienen raíces que son bastante leñosas, ¿vale? Duritas, ¿vale? Entonces, lo ideal es coger un cuchillo que tenga sierra, pero una sierra muy finita, ¿vale? Para que lo podamos cortar bastante bien. Luego también, por si acaso al cortarlo tenemos alguna historia, pues podemos usar unas tijeras, ¿vale? También usaremos una tijera. También, si lo creéis conveniente, bueno, yo os lo aconsejo, unos guantes, ¿vale? Pese a que este cactus en sí no pincha, ¿vale? Sí que pincha. Es decir, si apretamos fuerte como para cogerlo, nos vamos a pinchar. Entonces, yo no uso guantes porque no estoy acostumbrado a usar guantes y realmente no me desenvuelvo bien con guantes, pero os aconsejo que cojáis unos guantes que sirvan para cactus. No todos los cactus se pueden dividir de esta manera, ¿vale? Hay muchas maneras de dividir cactus. En este caso, este cactus se presta a que lo podamos dividir así, ya que saca hijuelos, que ellos mismos tienen sus propias raíces. Entonces, cuando los dividamos, vamos a poder sacar cactus, diferentes cactus con sus diferentes raíces cada uno, ¿vale? Otros cactus saldrán de otra manera y se hará de otra forma, ¿vale? Pero en este caso, este, lo podemos hacer así. Deciros que esto, la mejor época para hacerlo sería el invierno, ¿vale? Los cactus, en general, no sé si todos, pero general o por lo menos este, tienden a, digamos que a hibernar cuando vienen meses de mucho, mucho frío. Entonces, esa es una buena época para no estresarlo y volverlo un poco loco. Yo igualmente, os digo que lo he hecho en primavera, me ha ido bien. Ahora estamos en septiembre, lo voy a hacer. Esta sería, probablemente, una mala época para hacerlo. Pero bueno, a mí me ha encartado así, yo lo voy a hacer. Sé que es un cactus bastante resistente, bastante fuerte y, bueno, creo que me va a sobrevivir, que no va a haber problema. Pero si queréis aseguraros vosotros, hacedlo en invierno. Estaría bien, aquí, por ejemplo, en España, los meses buenos serían enero, febrero, marzo, suele también hacer frío en marzo, suelen también estar hibernando por esa época. Así que esos serían un poco los meses, los meses buenos para hacerlo. Ahora, bueno, vamos a, vamos a empezar a dividirlo. Lo primero, nada, lo sacamos de la maceta, sin pincharnos si tenemos guantes o pinchándonos teniendo guantes, o sea, sin tener guantes. ¿Vale? Lo volcamos así, apretamos un poquito la maceta, por si está muy acoplado a ella, y tiramos, ¿veis? Así. Vale. ¿Veis que es un cactus que está muy sano? Tiene unas raíces que son claritas, está empezando a llenar ya todo lo que sería la maceta, y bueno, por lo que veo de momento está bastante bien. Justamente, si veis, está un poquito húmedo, pero bueno, está un poco húmedo porque justamente ayer los tenía afuera, y nada, empezó a llover, empezó a llover, y cuando me di cuenta se habían mojado. Lo ideal es hacerlo cuando están más secos, ¿vale? Para evitar posibles enfermedades. Cuchillo. Yo lo que hago es que lo pongo derecho, ¿vale? Y, bueno, intento ver por dónde voy a cortar primero, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es cortar, lo voy a dividir en dos, aunque tengo estos hijuelos por medio, que me van a fastidiar un poco, bueno, probablemente estos son pérdidas, ¿vale? A mí lo que me importa son estos dos. Igualmente lo voy a intentar salvar, ¿vale? Metiendo el cuchillo, ¿veis? Entre los dos, y directamente, directamente, cerrando, cortándolo y dividiéndolo en dos. Aquí lo que vemos es que, y lo que va a pasar es que las raíces están mezcladas entre sí. Yo no sé si este tiene su raíz en este trozo, o este su raíz está por aquí, no lo sé. Bueno, lo que importa es que me quede con algo de raíz de él, no toda, no importa, ¿vale? Pero sí que con algo, entonces, no hay otra manera que hacerlo así. Y yo lo que hago es cerrar. Ya os digo, habrán mejores formas de hacerlo, seguro, pero a mí esta forma me funciona. Cojo los dos, porque se van a... Ahí, ahí, ya os digo, hay más maneras como intentar deshacer toda la tierra para coger las raíces. Bueno, no sé si esto es más trauma, porque al final también las rompes y al final las deshaces por completo, las manipulas mucho, y esto tampoco es bueno manipular las raíces, ya que nosotros tenemos grasa en las manos, si lo hacemos con guantes, igual no tanto, pero la grasa que tenemos en las manos no es bueno que toque las raíces, ¿vale? Entonces, como veis, mirad, aquí ha salido un chiquitito, pero mirad, mirad, es un chiquitito con una raícita. Esto es suficiente. Vale, ¿veis? Bueno, a ver, ¿cómo lo hago? Así, vale. Ahora tenemos estos dos. Hacemos la misma jugada. Venimos por aquí, separamos un poquito. A ver, también podéis... Yo prefiero el cuchillo porque arrancar a veces lo que hacemos es desgarrar las raíces y es peor. Yo prefiero coger y hacer... Mirad, este, incluso este sale. Es bastante pequeño y tiene muy poca raícita. Y este lo vamos a dejar tal cual con toda esta maraña de raíces. ¿Vale? Yo así sé que muchas de estas raíces no son de él, son de otros, pero intentaré tal cual plantarlo con sus dos hijitos estos. Ahora lo dejamos aquí, así, tocándolo lo menos posible. Este también nos va a servir. Lo ponemos aquí. En el pequeñito este, pues igual que también, lo pongo en una maceta pequeña. Y ahora tenemos este. Lo ponemos de pie. Y hacemos la misma... práctica. Como son pequeñitos, realmente tienen pocas raíces. Aunque parezca que hay muchas, tienen pocas. Entonces, si fueran más grandes, esto no pasaría. Los cortaríamos mucho mejor. Aquí viene cuando me pincho, porque tengo que hacer fuerza. Están como bastante unidos. Si os dais cuenta, no tienen muchas raíces. Por eso todo se está desmoronando mucho. Cuando están más enraizados, esto queda mucho más limpio y todo... Y más ordenado. ¿Veis? ¿Veis que no? Las raíces son muy débiles. Tienen muy poquitas raíces, en este caso. Pequeñito también. Pero bueno, lo bueno es que todos tengan algo de raíz, para que puedan sobrevivir. Y este... Vamos a intentar quitarle las que no son de él. Al final, tienen pocas raíces fuertes, estos cactus. A ser pequeñitos, si fueran cactus más grandes, pues estarían mucho más enraizados. Están enraizados, lo suficiente, ¿eh? Realmente los cactus tienen mucha raíz, pero cuando son adultos. Cuando no son adultos, no tienen tanta raíz. Y con esto, ahora vamos con el siguiente. Ya están todos, a ver, para que los veáis un poquito mejor. Al final, bueno, pues más o menos ha ido bastante bien. Unos tienen más raíces, otros tienen menos. Pero todos tienen algo de raíz, por pequeña que sea, que es suficiente para que ellos ahora continúen, enraícen y empiecen a crecer. Al final, hemos sacado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cactus. Tenemos tres macetas. Hemos pagado tres macetas y tenemos ahora diez cactus. Evidentemente, esto ahora tiene que crecer. Y lo bueno es que irán sacando injuelos. No es un cactus que va a crecer ahora solo. Al igual que venía con más injuelos, ahora él, ahora no, pero para la primavera que viene probablemente empiecen a salir algunos injuelos. Así que nada, voy a plantarlos. Para los que no queráis, plantarlos en una jardinera en el exterior. Cogeis una maceta, muy sencillo. Y nada, cogeis un cactus. Hay un cactus. Cogeis un sustrato especial para cactus, eso sobre todo. Y lo llenáis, lo ponéis con cuidado y lo dejáis. Dejadlo tres, como mucho, dos o tres días sin regar, ¿vale? Porque ahora hace mucho calor. Y es mejor no regarlos también por el tema de sus raíces de que cicatricen. Pero bueno, yo por lo menos lo que voy a hacer es ponerlos fuera. No los voy a regar, los regaré de aquí a dos o tres días. En mi caso los pongo a pleno sol porque es donde está la jardinera, ¿vale? Pero vosotros, si podéis, dejadlos a semisombra o incluso a sombra durante una semanita, dos semanitas, para que no sufran tanto y puedan agarrar mejor, ¿vale? Así que bueno, voy a plantarlos. Bueno, lo único que he hecho es hacer un agujero y ya está. O sea, nada más. Meterlo ahí, presionarlo un poquito para que se aguante y nada más. Aquí lo vemos muy pequeñito porque claro, tenemos, hay como cinco centímetros de piedrecita que lo medio esconde. Pero bueno, en realidad son, es como era de grande, hay uno, otro, luego aquí podemos ver uno ya más grande, de los que ya tenía, aquí he puesto otro. Aquí está otro, al final he utilizado nueve, nueve creo, sí, creo que nueve o ocho, no lo recuerdo. Aquí he puesto otro. Aquí, como podéis ver, ya tenía en primavera. Muy grande, aquí detrás he puesto otro. Mirad, este fue puesto en primavera, y mirad qué grande está. Se parece pequeño, pero mirad mi mano. Mirad mi mano, o sea, es súper grande. Aquí hay otro, que también puse en primavera. Han crecido un montón. Estos también. Mirad, para que veáis la diferencia. Ahora, y aquellos de primavera. Este también es uno de los de ahora. Y nada, este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, como siempre, darle a me gusta. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!